Es el Día Internacional de Sensibilización sobre Alvinismo. Vamos a ver este material que preparó nuestra compañera Gloria Piña. Presten atención. Claudia tiene alvinismo, condición genética hereditaria que se caracteriza por falta de pigmentación en la piel y baja visión que puede llegar al grado de discapacidad visual. Lo más difícil del alvinismo es la baja visión, ¿no? Y eso incide en la cuestión académica, en los retrasos que uno puede tener a la hora de presentar sus trabajos. Pese a sus problemas de baja visión, Claudia logró finalizar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México e incluso realizar una maestría en ciencias biológicas. Sin embargo, reconoce que las personas con discapacidad enfrentan grandes retos en el ámbito académico. Me fue difícil a la hora de tomar, por ejemplo, cursos de cómputo, por ejemplo, especialmente, porque el cómputo es muy visual. Para obtener su grado universitario, Claudia enfrentó varios retos, como la falta de recursos digitales apropiados a su discapacidad visual y soportar actos discriminatorios de parte de sus profesores y compañeros de clase. La gente tiende a pensar, por ejemplo, que no puedas hacer las cosas. A veces la gente, aún cuando le explicas, le es difícil ponerse en tu lugar porque no tiene la misma percepción. Se calcula que en México una de cada 50 mil personas tiene albinismo. Sin embargo, las limitaciones visuales son la segunda discapacidad más frecuente en el país. A este contexto se suma que, de acuerdo con el CONAPRED, menos del 30% de personas con discapacidad llega a estudiar un nivel académico superior al básico como el universitario. De cada 10 personas con discapacidad, solo 4 regresan del nivel básico. Entonces, si pensamos en un nivel superior, imagínate una persona que llega y ha tenido que pasar por muchas barreras dentro del mismo sistema educativo. En la UNAM existe desde 2003 la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, donde se empieza a promover cursos de concientización sobre discapacidad dirigidos a profesores. Nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Creo que siempre estaremos un poco en deuda con las personas con discapacidad porque creo que vamos un poco lentos, en realidad. Yo creo que la universidad tiene que hacer un esfuerzo todavía mucho más grande. Anteriormente no se pensaba que la persona con discapacidad entraba a la universidad y también eso impidió generar espacios incluyentes desde la estructura, desde los planes de estudio. Para Claudia, lograr una maestría pese a su discapacidad visual es un logro que la ha hecho crecer de manera personal. Uno se siente también muy empoderada, yo me siento mucho más empoderada, siento que también de alguna manera estoy más protegida, teniendo un grado más. Tener más educación para la gente como yo sí es algo muy especial. Con imágenes de Ivonne Barrios para Heraldo Televisión, Gloria Piña.